Este es el programa donde se dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad comenzamos bienvenidos a la cruda verdad y comenzamos con esto Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay detrás de la desaparición ¿Qué? 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 Y con el fin de reducir los accidentes que se registran constantemente en el tramo carretero Huistla-Tapachula, conocido como la Curva del Diablo, el Ayuntamiento de Tuzantán, que encabeza el alcalde Rodolfo Navarrete Mesa, a través del Consejo Municipal de Seguridad Pública, convocó a una reunión extraordinaria, donde se trató como único punto la situación de peligro de este sitio en mención. Todo esto derivado de los percances que se han suscitado en el tramo en donde fechas pasadas los trailers se volcaron y una persona murió en los accidentes. Por lo que preocupados por dicha situación, el Ayuntamiento de Tuzantán solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que se tome las medidas correspondientes a fin de encontrar una mejor opción que evite pérdidas de vidas humanas y daños materiales. A esta reunión del COMCE asistió el residente de la SCT, Rafael Silva de León, y el inspector de la Policía Federal, Tomás Hernández Ortiz, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales, quienes hicieron un recorrido al tramo carretero. Tomaron acuerdo de realizar un trabajo de prevención coordinada entre la SCT y Protección Civil del municipio de Tuzantán. La Dependencia Federal se encargará de los señalamientos, desmonte, instalar vibrolíneas como un semáforo de látigo para reducir los accidentes de vehículos pesados, aunque no se dio fecha de cuándo iniciará con estos trabajos. Una medida de acción que adoptó el Ayuntamiento de Tuzantán y que debió de hacerlo el Ayuntamiento de Huistla. Pero como en Huistla las autoridades municipales están ocupadas en otras cosas, menos en la seguridad en este tramo carretero, el vecino de Tuzantán intervino y logró lo que esperábamos, que se le dijera a la SCT y se le comprometiera a arreglar este paso vehicular. Y estas son las protestas que han anunciado los maestros de la SCT en Tuzla Gutiérrez para este lunes 15 y martes 16. Toma de las siguientes instalaciones desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Secretaría de Educación del Estado, Secretaría de Educación Federalizada, La Torre Chiapas, el Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, mejor conocido como INEVAL, Planeación Educativa, Toma de Caseta de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Boteo en la Pochota, Salida al Poniente de Tuzla Gutiérrez. Y para el 22 de agosto realizarán una mega marcha saliendo de la Pochota hacia el centro de Tuzla Gutiérrez a partir de las 8 de la mañana. Y hoy en rueda de prensa los dirigentes de la SCT se declararon en alerta máxima, así lo dijeron en Chiapas. Pidieron una respuesta a su demanda principal, la abrogación de la reforma educativa, antes del 22 de este mes, porque admitieron que si hacen uso de la fuerza pública, ellos están fortalecidos para responder. Así las cosas con las protestas de los maestros, que ya llegó a más de tres meses en Chiapas. Y así llegamos al final de esta emisión. No se nos olvide visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Interdiario ZC, en Twitter, arroba, Zona Costa, y en mi cuenta personal, la original, Héctor Narváez. Y nos vemos el próximo lunes, donde se dice, La Cruda Verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!